Vengo a decirte que te quiero vida mía Porque te adoro con todo mi corazón Yo por las noches no duermo pensando en ti Voy a morirme de desvelos por tu amor Amor de mi alma por favor dime que sí No seas ingrata ya no me hagas más sufrir Quisiera que tu boquita linda se abriera Y me dijeras que también me amas a mí Si correspondes a mi amor amada mía Con eso vas a hacerme el hombre más feliz Si me desprecias con eso vas a matarme Porque de amor, de amor yo moriré por ti Yo sin tu amor por Dios ya no quiero vivir Porque tú eres mi alegría y mi consuelo Si no te tengo para qué quiero la vida Yo sin tu amor seguir viviendo ya no puedo Si correspondes a mi amor amada mía Con eso vas a hacerme el hombre más feliz Si me desprecias con eso vas a matarme Porque de amor, de amor yo moriré por ti Si me desprecias con eso vas a matarme Porque de amor, de amor yo moriré por ti No puedoathers a mi amor No puedes fingir la forma Si me desprecias con eso vas a matarme Gracias.